Los presos no podrán utilizar los celulares dentro de las cárceles de la provincia. Ustedes saben que esta normativa, esta autorización del uso de celulares comenzó a darse en la pandemia del COVID cuando no se permitieron más las visitas de los familiares de los presos. Por lo tanto, se habilitó el uso de celulares autorizado dentro de las cárceles. Bueno, en el día de hoy los tres jueces de la Suprema Corte decidieron darle fin a esta autorización que tenían y ya los presos no podrán utilizar los celulares y esto tendrá más o menos seis meses para poder aplicarse por completo en la provincia. Si estamos con Dalmiro Garay, el presidente de la Suprema Corte, ¿cómo le va? Hace minutos nada más lo decidieron luego de un cuarto intermedio después de casi un mes, ¿no? Sí, es así. Bueno, sustanciamos el proceso de apelación conforme lo marca el código y hemos escuchado las partes y luego de eso hemos llegado a la conclusión de que era necesario ya terminar con la normativa pre-COVID que había autorizado flexibilizar una prohibición que está en la ley, que es la prohibición de tener este tipo de aparatos por interno en los penales mendocinos. Claramente nosotros sí entendemos que si restablecemos la vigencia de la ley, teniendo en cuenta que ya las condiciones que ameritaron este cambio, que era el COVID, no están, también tienen que volver las mismas condiciones previas. Es decir, hoy la visita es cada 15 días, la visita tiene que ser semanalmente, como era antes del COVID, y también se mantienen vigentes algunas excepciones que están vinculadas esencialmente a las madres que están pridas de la libertad, que tienen celulares para poder hablar con sus hijos, y también la necesidad y la obligación de que el servicio penitenciario provea algún mecanismo de comunicación que acá sí discrepamos con el juez de primera instancia, que no necesariamente tenía que ser un teléfono semipúblico porque de hecho era imposible cumplimiento, ya casi esa condición, pero sí por medios distintos que hoy la tecnología nos permite en base también a la modalidad de cada penal, porque recordemos que la conectividad más fuerte de 1 y 2 es más compleja que en San Felipe, o que en San Rafael, o en Bolón Sur, entonces el servicio deberá proveerle al interno, si está estudiando, la posibilidad de tener, y ese estudio es remoto, la posibilidad de tener un celular, pero proveído por el servicio durante el tiempo que dure la clase, y ahí termina, lo mismo si tiene que hacer un tratamiento, y distintas cuestiones vinculadas a las necesidades de comunicación que tiene el interno, pero que no implican el derecho a tener un teléfono propio para uso exclusivo. Entonces el teléfono semipúblico no va a estar, porque el juez Sarmiento es algo que solicitaba, y ustedes tenían un desacuerdo en esa nueva resolución, o en ese agregado del teléfono público. Primero que nada, el único motivo agravio que llega a la Corte es ese inciso, que es el inciso D del artículo 4, vinculado a la condición de que solamente se podían quitar los celulares y ponían teléfonos públicos, pero claro, el problema es que es una tecnología, de hecho la misma resolución que cita el doctor Sarmiento, que es del 98, es la única que existe porque estaba vinculada al servicio de telefonía público, semipúblico, que hoy está en extinción. Entonces lo que nosotros dijimos que era una condición, era arbitrario en algún punto establecer eso, lo que no quita que el servicio pueda utilizar medios mucho más modernos de comunicación, ya puede ser una computadora, que vía streaming comunique al interno cuando necesite tener comunicación directa con un familiar, y también entendemos que era muy importante restablecer la comunicación física en los términos que estaban previos a la pandemia, es decir, una vez por semana. De los 6.000 reclusos que hay en la provincia de Mendoza, aproximadamente 7 de cada 10 tienen celulares dentro de la cárcel, ¿cómo se va a realizar el proceso para eliminar el uso del dispositivo móvil? Eso es una cuestión que está delegada en el servicio penitenciario, que tiene la superintendencia sobre esa materia, lo que ha quedado vigente es el plazo no menor a 6 meses para hacer el retiro, obviamente cumpliendo con las condiciones previas, es decir, restablecer por ejemplo la visita semanal y abandonar el sistema quincenal, y nosotros claramente lo que hemos dejado es en manos del servicio que determine la manera y la forma en que va a ir haciendo el retiro de los celulares dentro de este plazo que no puede ser menor a 6 meses. Entonces, recordemos que pueden incluso restablecerlo por algún tipo de complejo penitenciario, es decir, puede avanzar con alma fuerte 1 y no alma fuerte 2, eso va a depender del servicio que son necesidades que el órgano que ejecuta la norma tiene que ir contemplando en cada momento. ¿Qué se espera de la reacción de los reclusos? Digo, porque hoy el teléfono móvil parece ser, con este crecimiento de la tecnología, ya empiezan a verlo como un derecho, ¿cree que es así esto? Bueno, nosotros precisamente entendemos que la norma es muy clara y no existe un derecho a tener un teléfono móvil, lo que existe es un derecho a estar informado, existe un derecho a tener comunicación con los parientes, con los familiares, con sus afectos, existe un derecho a poder desarrollarse, incluso estando privado de libertad, en cuestiones vinculadas a los saberes, por ejemplo estudio o también, si estoy haciendo un tratamiento psicológico y lo hago extramuro, puedo hacerlo también por ese mecanismo. Pero ese derecho se puede satisfacer de otra manera sin violar la norma, porque recordemos que la norma es muy clara, la norma provincial, cuando prohíbe este tipo de aparatos dentro de los penales. Por lo tanto, va a ser función del servicio analizar cada caso y en cada caso dotarlo de las herramientas de comunicación que estime pertinente y que se adapten también al penal, insisto, hasta que no tengan buena conectividad en Almafuerte 1 o Almafuerte 2 va a ser muy difícil tener internet, pero bueno, me parece que esas son cuestiones que el servicio va a tener que ir resolviendo paulatinamente. Gracias señor presidente. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.